Amigos, a lo escuchar de Radio Chepo, ha llegado un comunicado de última hora hasta nuestra cabina. Nos entristece comunicar que el máximo exponente de la música vallenata, Lisandro Mesa, ha dejado de existir. Hoy, 23 de diciembre, después de estar internado, se despide de nosotros. El mundo de la música colombiana está de luto. El mundo de la música colombiana está de luto. Vamos a tocar una, en honor a Lisandro, ¿cómo ven? Corrales, está bien, ¿cómo ven? ¡Halo, halo! Y esto, a manera de homenaje para el señor Lisandro Mesa, de parte de Eclat Colombia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó, por el mundo yo voy penando. Amor, amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido, sin hallar abrigo, muy solito va. Camina, camina, ya comienza a oscurecer, y la tarde se va ocultando. Amor, amorcito que perdió su nido, amorcito que perdió su nido, sin hallar abrigo, en el ventaval. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón, sin ti yo he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor. Y esto es, la pura doble K. ¡Hueva! Tú y yo, por siempre mi amor. Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó, por el mundo yo voy penando. Amor, amorcito que perdió su nido, sin hallar abrigo, muy solito va. Camina, camina, ya comienza a oscurecer, y la tarde se va ocultando. Amorcito que perdió su nido, sin hallar abrigo, en el ventaval. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón, sin ti yo he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor. Amor, senderito del alma, senderito del alma, senderito del alma, senderito de amor. Amor, senderito del alma, senderito del alma, senderito de amor. Y desde San Luis Potosí, México, hasta Colombia, ¡Hueva! ¡Gracias! ¡Gracias!